¿Qué tal amigos? Nuevamente, Alma y José Luis de Secure Shop y hoy venimos a cenar al Sunset de Monalisa en Los Cabos. Quédate para ver cómo nos ponen. No asusten, el ritual del Sunset. Se acabó, se fue el sol. Se ve difuminado el nariz. Adiós, Solesito. Wow, qué padre era. Allá se ve el arco, se ve súper bonita. Muchas gracias, con permiso. Muchas gracias, wow, qué increíble, se ve un avión, qué chulada es. Si batallan o algo, tenemos menú físico. Pues me gustaría más el físico que yo tengo. Qué hermoso, amigo. Ahorita para el frío. Oh, qué hermoso, mira. Wow, está increíble. Vamos a escanear el QR. Oh, wow, la tecnología. A ver, amor, ¿estás lista para ver el menú? Tu boca bien rota. A ver, ¿qué vamos a pedir? Ok, está el menú tres tiempos, dice. Ah, es que no hay por platillo, solamente hay este. No hay platillos individuales, hay que pedir. Tres tiempos, cinco tiempos o siete tiempos. Bueno, si van a venir, tienen que tener un buen presupuesto. Cinco tiempos, dos mil tres. Fue servido con pepino persa, con rábano, con sandía. Es un platillo frío, pudiéramos decir. O la otra opción es el Cayo Garra del León, que es sellado a la plancha, con mantequilla morena, después servido con texturas de calabaza, mantequilla y un toque de pancheta. Eso es, en el primer tiempo de los tres tiempos, necesitan elegir entre el campachi o el Cayo. Entonces, en el plato fuerte, que sería el segundo tiempo, necesitan elegir entre la totoaba, que es un pescado blanco, cocinado, servido sobre pasta, con un sofrito de calamar, que tiene mejillones, tiene almejas y tiene un alioli de chorizo. O la otra opción es la costilla de res, que está cocinada en especias que usan para el pastrami, con una preparación como el pastrami, pero no tiene en realidad pastrami y es con la costilla de res guayo. Vamos a querer uno de tres tiempos y uno de cinco. Muy bien. En el tres tiempos, quiere empezar con el campachi o con el Cayo. Y en el plato fuerte, quiere la totoaba o la costilla. ¿Cómo te la estás pasando? Bien chido. Una pequeña cortesía de parte del chef, crocante de semi crème fraîche y un pedacito de naranja para abrir su apetito y agradecer su visita esta tarde. Vamos a probar la cortesía que nos envía el chef. ¡Ojo! ¡Sí! 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 Aparte tenemos el Cayo, garra de león, este es un marisco cocinado, sellado con mantequilla morena, servido sobre texturas de mantequilla calabaza y acompañado con un toque de panchétala. Esperamos que lo disfruten, que tengan buen provecho. Yo creo que sí. Muchas gracias. Está lista y esta cena. ¡Wow! Muy bien. ¡Vualá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! Huele bien rico. ¡Oh! Huele súper rico. Tenemos esta tatuaba. Totoaba. Totoaba es un pescado de carne blanca, muy parecido a la cabrilla, pero de mejor calidad. En este momento es ilegal pescarlo de manera salvaje, entonces nosotros lo tenemos de granja porque su carne es muy preciada. El chef la prepara a la plancha y después lo sirve sobre pasta que se llama cabello de angel, angel hair, con un algoli de chorizo, con un sofrito de calamar, tiene pinta de pulpo, tiene mejillones y almendras. Esperamos que lo disfruten. ¡Muchas gracias! Para el caballero tenemos una costilla de res. La costilla de res es muy rica en sabor. Es calidad guayú. Y está servida con un juice, un juguito de tomillo. Tiene las papas rostizadas, el puré también es de papa y tiene este kenel de cebolla morada. Cremoso de yogur. Queda acompañado con tres esferas de frutas. Es melón verde, sandía, áprico. El polvito que ven ahí es un crocante de galleta. Ok. Un provecho. ¡Gracias! ¡A ti! ¡Feliz cumpleaños, señorito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Felicidades, amor! ¡Bravo! Para festejar su cumpleaños, el chef preparó esta manzana con toques de canela. Viene acompañado con helado de mantequilla quemada, con un pan de cerveza stout, cerveza oscura y un crumble de canela. ¿Necesita pedir su deseo antes de que...? Sí. Directo desemos. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Y por acá tenemos una galletita para agradecer su compañía esta noche. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias al chef por su cortesía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable! ¡Se lo agradezco! ¡Órale! ¿Qué tal? Otras copitas de cortesía. ¡Guau! ¡Qué atención! ¡Sí! Bueno amigos, ya acabamos de cenar. Ya nada más es tomar nuestra copita de cortesía. Nos han tratado súper bien hoy. ¡Muy bien! Muy bien. Muy recomendado. Si vienen a Los Cabos es visita obligada. Lo que sí es que tienen que traer una buena lana. Así es. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Recuerden suscribirte. Bye. Y denle like. Y denle. Y denle. El chico. Chico. Hei. Chico. Quiero decirle. Chico. 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 Gracias por ver el video.